Y vamos del fútbol al boxeo. Anoche en el Unapark hubo una reunión de doble fondo en la primera pelea. En categoría Gallo-Lucio-Metralleta-López le ganó por nocavo en la octava vuelta a Jaime Lozola. Y esta es la última pelea de la noche. Ramón Ramos, allí está. Pantalón azul el perriano, Muriano Juniors, 69-100. Le ganó también por nocavo a Carlos Martínez en la sexta vuelta. Desde el comienzo la pelea se planteó de esa manera, atacando permanentemente el ganador Ramos. Esa es la izquierda que lo derriba. Y tratando de mantener la distancia Martínez. Y esa es la tremenda izquierda que le produce la caída. Recuperará la vertical Martínez, allí no le pede, le dice. Le cuenta, pero ese hombre no estaba para seguir. Y el árbitro open, correctísimo, decreta el nocaut. Ganó Ramón Ramos. Gracias. 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 Gracias.